Jorge del Castillo, congresista aprista, importante congresista aprista, está con nosotros esta mañana porque hay temas muy importantes que ocurrirán en el Congreso hoy. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por venir. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero conversar con usted, obviamente, es el tema de las facultades que va a pedir el primer ministro, el ministro Zavala, esta mañana en el Congreso. ¿Cuál es la postura del partido aprista, a priori, sobre este tema? Primero, vamos a escuchar cuál es el alcance de las medidas que ellos piden facultades. Sin duda, en algunas van a necesitarse hacerse una precisión. ¿En qué sentido? Por ejemplo, reorganización de Petro Perú. Está así en frío. ¿Qué significa esto? ¿A dónde va? ¿Qué se quiere? Según eso se define. ¿Es necesaria? Bueno, pero ¿es necesaria en qué sentido? Porque también se ha hecho una reorganización en una época de un mala. ¿Qué ha venido ahí? Una obra que hoy ya está avanzada al 42% como la planta de Talara y que ya no tiene cómo pararla. Si es que alguien hubiera querido pararla, tiene que continuar. Pero bueno, digo uno de los puntos a aclarar. El tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana. Va a ser muy difícil que alguien pueda decir, oiga, no, este no. Creo que es un tema que hay que apoyar. Y en el tema económico puede haber algunos puntos que sean de paso muy fácil y otros restringidos. Yo creo que en economía va a haber muchísima controversia. Por ejemplo, con el tema del IGB ya la hay, es evidente. Pero hay una serie de otros aspectos que también creo que ojalá los recogen. Y ayer, cuando fue el ministro de Economía a la Comisión, el señor Torne, le planteamos como partido algunas ideas. Por ejemplo, a ver, los jubilados del Perú. La ONP tiene más de 40 mil juicios. De esos, 31 mil son por demanda de menos de 400 soles. Pero son, pues, 400, son unas cuantas, 80 soles, 120 soles, 90 soles. Entonces, todo eso que les deben suma 15 millones de soles a un montón, a 31 mil jubilados que quieren pequeños ajustes de su pensión. 15 millones. Pero contratan abogados tercerizados de estudios de Lima, a los cuales le pagan 22 millones para no pagar los 15. Tiene sentido. ¿Dónde está el sentido de esa cosa? Entonces, y de una EP depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Le hemos pedido al ministro que arreglemos esto, paguemos a los jubilados o están esperando que se mueran. Y el ministro se ha mostrado. Me parece que lo ha cogido bastante bien. Por ejemplo, la no cobranza adelantada del IGB. Me parece una cosa también fundamental. Porque tú emites factura, no te pagan, se demoran 90 días en parte, pero tienes que pagar el IGB por adelantado. Y si no te pagaron, perro muerto total, te ensartaste. Es lo que han llamado ustedes el IGB justo. Es interesante, claro que sí, pero al ministro se le ve muy decidido con el tema de la reducción del IGB. Ahí va a haber un tema, ahí va a haber una controversia. ¿Cuál es el plan? Mira, yo he recogido algunas opiniones de algunos economistas serios. ¿Qué cosa es lo que opinan ellos? Dicen, esto va a producir un forado y la idea es que con impuesto a la renta se cubre el forado. Entonces, la sugerencia es, mejor primero genera el recurso y luego haces el forado, pero ya tienes que cumplirlo de inmediato. Pero ellos dicen que la reducción del IGB es parte de todo un paquete y que sin esa reducción el paquete no funciona, no camina. No, pero más bien al revés. Yo creo que si en lugar de reducir el IGB, ahí tienes varios millones que los puedes meter. Por ejemplo, infraestructura, que te va a dar lugar a trabajo, además infraestructura pronta. ¿A qué me refiero? No un megaproyecto que demora 10 años, no. Pistas y veredas, agua potable, titulación, cosas inmediatas en asentamientos humanos, en zonas marginales y rurales. Creo que eso es muy importante. Pero el presidente Kuczynski ha usado el otro día un argumento que es potente. Ha dicho, el IGB lo pagan los pobres. En mayor proporción lo pagan los pobres. Yo les voy a preguntar a la oposición si están o no están con los pobres. Entonces, ahí los ponen ustedes también en una situación complicada. Pero depende, hay que aclarar las cosas. Ejemplo, la venta de este periódico tiene IGB. Yo le bajo un centavo, un punto del IGB. ¿Y cree que el periódico va a bajar su precio? ¿Cree que este teléfono celular va a bajar su precio? Lo que va a bajar es cuando hay un restaurante. Entonces, le ponen ahí cuenta, IGB ya no va a ser 18, sino 17. Entonces, si usted come por 100 soles, le van a cobrar un sol menos. Ah, muchas gracias. Señor Kuczynski, voy a ahorrar un sol en la próxima cuenta. Pero no es trascendente. Yo creo que mucho más trascendente es dedicar esos que son más buenos 3 mil millones. Oiga, métalo en obra, que da trabajo a la gente, que beneficia al Perú. Por último, digo, hasta arregle las pensiones de los jubilados. ¿Cuánta gente está reclamando? ¿Va a pasar de repente lo que pasó con el tema de la confianza? Que lo hicieron sufrir, sufrir, sufrir al ministro, hasta que al final le dieron la confianza. Bueno, yo creo que más bien ellos insisten en pedir IGB porque es un compromiso electoral. Y como saben que posiblemente no se lo den, bueno, ya cumplieron con la patria. Pero si es un compromiso electoral y la gente votó por ese plan de gobierno, ¿no sería lo justo que el Congreso lo otorgue? Pero no necesariamente, porque al negar un punto, el tema del IGB, se pueden dar facultades en otras cosas, pero en eso no necesariamente, estamos protegiendo la propia economía nacional. ¿Qué pasa si no funciona la recaudación? Y lo digo porque le he preguntado a exministros que han manejado esto y ellos me dan su testimonio. No ha funcionado cuando ha habido reducciones. Tampoco se ha empleado la base tributaria. Bueno, ese es el gran trabajo. Y otro tema importante es que la SUNAT deje de ser un cancerbero de la gente. Eso lo ha dicho el ministro ayer. Sí, él está de acuerdo y le hemos dicho, fíjese, acá hay una cuestión perversa. Como estos señores de la SUNAT ganan 1.5% de lo que recaudan, entonces ellos pueden dormir, ¿no? Y la recaudación entra igual y ganan 1.5% más. No, que ganan un porcentaje de lo nuevo que recauden. Claro. No de lo que se recauda normalmente sin saber leer y escribir. Le tengo que preguntar por lo que ha ocurrido, con lo que está ocurriendo al interior de Perú, no es por el cambio, porque hoy día el congresista Guido Lombardi en Perú 21 da unas declaraciones, la verdad, que explosivas. Sí. Bueno, él ha dicho que se ha votado por Gutiérrez, por defensor del pueblo, por malas razones. Y se ha referido directamente al fujimorismo y a ustedes, ¿no es cierto? Dice que Perúanos por el cambio está cediendo ante las presiones del fujimorismo para que le puedan otorgar hoy día las facultades. En primera instancia ha dicho eso. Si fuera así, me parecía, bueno, yo no voy a criticar eso, ¿sabes por qué? Porque para tener facultades necesitan los votos del fujimorismo. Si no, ¿quién se los da? Es una realidad. O sea, la política se basa en fundamentos de realidad. No hay ilusiones ni cosas. Que también es bueno tener sus utopías y sus objetivos. Pero hay una realidad. Ese principio de realidad. En el Congreso hay 73 votos fujimoristas. Si yo quiero facultades, dependo de ellos. Igual que el voto de confianza, ¿no es cierto? ¿De quién depende? De ellos. Y con un buen trato se obtuvo el voto de confianza. Claro, pero para Longardi han cedido en un tema que era principista, con respecto al defensor del pueblo. Es que el defensor del pueblo iba a salir elegido de todas maneras. Y creo que es una buena noticia, más bien, que haya sido elegido porque es un logro para este Congreso, ya que el anterior pasó cinco años y no lo pudo hacer. Y veo hoy una encuesta que ampliamente apoyan esta decisión. Primero. Segundo. Si esta cosa, yo diría, medio enfermiza, ¿no? Es amigo los apristas. Puede ser aprista. Oiga, lo propuso Acción Popular, lo apoya el fujimorismo, lo han apoyado otras bancadas y nosotros, por supuesto. Claro, pero mire lo que dice Lombardi, ¿ah? A ver. Dice, además, refiriéndose al defensor, además carece de autonomía, es alguien impulsado por el partido aprista. Entonces, alguien que carece de autonomía, que no tiene interés por los derechos humanos, que no tiene antecedentes ni trayectoria en esa tarea, no me parece el candidato adecuado. Pero luego le dice, dice, me preocupa, queremos fortalecer instituciones y creo que con esto las estamos debilitando. Ojalá me equivoque, pero creo que la defensoría va a ser tomada como un botín partidario. Los apristas son especialistas en copar instituciones. No le conocí al señor Lombardi de ese antiaprismo. Yo comparto con él un grupo de trabajo muy simpático, que es el grupo de la infancia. Y tenemos muy buen nivel de contacto, intercambio, y además es un periodista reputado. No le conocí a ese antiaprismo. Lo lamento, oído, pero creo que se te ha ido la paloma por ahí. Es un error, ¿no? Le pregunta luego. ¿Sabe qué? Implica una intolerancia inaceptable. Inaceptable. El APRES es un partido que está en la historia del Perú. Hay director de este hombre que llegó y trajo ideas, el voto de la mujer, la educación gratuita, el concepto moderno de la política, y lo vamos a descalificar porque un señor dice que los apristas tal por cual. No, no, no. Creo que ese es un error de APRES, una intolerancia inaceptable. No puedo sino que rechazar esa declaración. Dice, si usted hubiese estado en el Congreso y hubiese visto quiénes y cómo promovían la candidatura de Gutiérrez, vería dónde están sus vínculos, obviamente, refiriéndose al APRA. Oiga, pero el APRA son cinco votos. Pero habla de aprofujimorismo y dice que no es de ayer. El aprofujimorismo no es de ayer. La elección popular y finalmente, digo, si el presidente Kuczynski y su equipo logra a través de este voto haber tenido también el respaldo para el voto de delegación de facultades, me parece que es el mejor negocio del mundo para PPK. ¿Sabe por qué? Porque igual iba a salir elegido. Igual iba a salir elegido. O sea, hizo un buen negocio a Kuczynski al pedirle a su bancada que apoye al defensor. Que apoya al que tenía más votos, dijo él. Sí, al que tenía más votos. Y si este tenía más votos, ya está. Primero, yo conozco al doctor Gutiérrez. Es una buena persona. Es una persona correcta. Es una persona ética. Es un abogado exitoso. Ha sido decano del Colegio de Abogados. No hay un solo partido que le haya puesto una impugnación cuando fue presidente del Tribunal Ético del Jurado de Elecciones. Pero dice que no quiso investigar el tema de Bagua. Por eso... Pero ¿quién dice? Esa es una falsedad. Es un invento caviar. Yo no sé de dónde le sale la caviarada a Guido Lombardi. Pero francamente es un invento caviar. Además hay una cosa que me parece que es increíble. El nivel de intolerancia, la no aceptación. Si no sale el mío, esto está mal. Y encima quiebran a su bancada. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es posible que el nuevo gobierno, con una bancada que no es muy numerosa, al mes, a los 35 días, se quiebra? ¿Quién puede entender? ¿No se dan cuenta estos señores que con esto pierden la confianza en su propio grupo y hacen perder la confianza de la ciudadanía hacia el gobierno? No. Dicen, ¿cómo es esto? ¿Qué federación de independientes es esta que se pelean a la primera de bastos? ¿No? A los 35 días de haber entrado al Congreso. Me parece que la señal es pésima. Lo lamento mucho. Espero que lo superen. No dejo de reconocer que tienen derecho a votar como mejor estima y conveniente de acuerdo a su conciencia. Pero cuando uno está en política, tiene que tener la responsabilidad. La unidad es fundamental. ¿Y sabe cuál es la mala señal? Que Pedro Pablo Cuchique, cuando postuló la pasada, llevó como 20 congresistas. Al final no le quedó uno. No voy a hacer que se repita la historia. Espero que no, porque hay gente muy seria y correcta. Ojalá que no. Ojalá que no. Muchas gracias, congresista Jorge del Castillo. Y ojalá que le otorguen las facultades al primer ministro. En lo pertinente, sí. Ojalá. Y luego lo demás lo veremos. Muy bien.